¡Ay, bendito, que yo no sé! ¡Todo te voy a querer! ¡Todo te voy a querer! ¡Sero, su ser, un querido! ¡Ay, bendito, que yo no sé! ¡Todo te voy a querer! ¡Soy, corazón! ¡Y de poco a poco lo veremos a luchar! ¡Una vez más! ¡Y de poco a poco lo veremos a luchar! ¡Una vez más! ¡Y de poco a poco lo veremos a luchar! ¡Una vez más! ¡Olé, olé, 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 ¡Vamos adentro! 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 ¡Vamos adentro!